Comenzó a circular el afiche promocional del 31º Festival Tierra de Compositores de Patillal, que se realizará del 23 al 25 del próximo mes de diciembre, cuyo diseño estuvo a cargo de Rubén Darío Torre Rivera y será en homenaje a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, por la extraordinaria labor que ha venido desarrollando desde su creación en 1986. En este evento tendrán cabida los concursos de acordeón juvenil de 15 a 17 años, piquerio infantil hasta los 14 años, canción vallenata inédita y de cometas. Además, para el 25 de diciembre se anuncia una extraordinaria parrilla musical. Las inscripciones para los mencionados concursos estarán abiertas desde el 25 de noviembre hasta el 17 de diciembre del 2019 y se reciben en la tienda Compaichipuco, ubicada en la Plaza Alfonso López de Valledupar. El presidente del Festival Tierra de Compositores de Patillal, Alberto Daza Sarmiento, manifestó que este es un homenaje a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que fue aprobado por unanimidad. Se debe a su constante dedicación por cumplir la tarea de salud al guardar, engrandecer el folclor vallenato y darles la mayor importancia a todos sus protagonistas. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ha sido vital para el sostenimiento de nuestro evento, que este año llega a 31 versiones, resaltando a acordeoneros y compositores de esta amplia región, indicó Alberto Daza Sarmiento.